El gobierno departamental en compañía del representante a la Cámara, José Vicente Carreño, busca recursos a nivel nacional para la educación. La primera puerta que se tocó fue la del Ministerio de Educación. En la capital del país se cumplió con una reunión entre el gobierno departamental y la ministra de Educación, donde se tocó la gran problemática de la educación de esta región del país. Fue una reunión bastante fructífera, en donde el señor gobernador de Arauca, el señor secretario de Educación Departamental y otros líderes del departamento acompañaron a esta iniciativa que tuvimos de pedirle a la ministra que atendiera la dirigencia de Arauca. Se trataron todos los temas que tienen que ver con el tema de educación, transporte escolar, nombramiento de planta de docentes para el departamento. Se tocó mucho el tema de los estudiantes venezolanos que hoy están en el departamento y que el compromiso es cubrirles en su educación, sobre la persona que ha retornado y con sus hijos también. De manera que fue una reunión bastante importante en la medida que la ministra nos atendió casi dos horas y se tocaron todos los temas del resorte de la educación para el departamento de Arauca con compromisos muy serios. Según el representante de la Cámara del departamento de Arauca, José Vicente Carreño, el Ministerio de Educación enviará una comisión a Arauca. Viene una visita la otra semana, más exactamente el día 9 de este mes que se avecina, una visita de un equipo técnico para en terreno mirar el tema de la educación en Arauca, el tema de la educación básica, primaria, secundaria, el tema de la educación superior para nuestros campesinos, las personas que hoy viven en el campo, pero también temas para la educación del adulto mayor, en fin, la llegada de más programas y universidades para el departamento de Arauca. Crédame que personalmente estoy muy contento por la química o la buena disposición de la ministra de acompañar al departamento en esta materia. La comisión del Ministerio de Educación vendrá a Arauca para verificar el transporte escolar en terreno. Fue un tema que el gobernador fue amplio y suficiente en la información con la ministra y es el tema que se viene a tratar en terreno el día 9 de marzo. Ese fue con el tema que, de hecho, abrí la reunión en donde lo que más nos preocupa es el tema del transporte escolar por la dificultad que hay, especialmente la distancia que hay de nuestros niños y niñas y jóvenes que vienen del campo a la ciudad o que se tienen que mover entre veredas y veredas para poder ir a recibir la justa y merecida y necesaria educación de nuestros jóvenes. Es un tema que quedó para tocar en terreno la próxima visita técnica que se hace al departamento. Ahora falta esperar que la comisión llegue al departamento de Arauca y pueda sacar las conclusiones y problemáticas que se vienen presentando con el transporte escolar.